Este año se han incorporado algunos eventos en la vía pública como los que hubo esta mañana. Le daré la bienvenida a todos los miembros de la DSEA por el periodismo local y nacional. Yo creo que... Todos los días. Así que felicitar a Peñarol y a la DSEA que corresponda por este torneo y esta primera apuesta en el SEA. Creo que no de la mejor manera por la situación. No lo han dicho a los jugadores que corresponde a los sudamericanos y a los jugadores de Chapo. Tener a Chapo la jerarquía, la divulgación que va a tener esto en el torneo y de estar en el nivel de los mejores equipos argentinos. Jugamos contra, para mí, uno junto con los regatas, los dos mejores equipos que hubo en la zona norte. Lo duro que significa, lo duro que es clasificar, un torneo a mitad de temporada. Un momento, Peñarol, obviamente. Yo quiero ganar la copa porque represento a Peñarol y le tengo que agradecer a Peñarol ser parte de esta copa. Obviamente que queremos ganarla. Y bueno, y los demás equipos desean toda la suerte posible, pero a la larga ojalá quieran enseñarnos. ¡Gracias!